El portal informativo de Fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Amigos de Anunciación TV, muy buenas tardes, un placer saludarles. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter. Hoy con nosotros se encuentra nada más y nada menos que Tere García, quien es la directora de este portal y de todo lo que, de esta noble labor con la cual aquí se trabaja. Tere García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Eduardo? Me da mucho gusto saludarles. Estamos acá en la celebración de lo que es un sueño de hace más de 30 años para la Orden de los Agustinos Recoletos en México. Resulta que desde hace más de 30 años ellos platicaban, soñaban, anhelaban el tener una casa de espiritualidad. Un centro de estudios y de oración para que las religiosas, los religiosos, los laicos, miembros de la Orden de los Agustinos Recoletos pudieran vivir acá las semanas de formación, los retiros, los talleres de oración, los estudios que hacen sobre la filosofía y la espiritualidad agustiniana para fortalecer el carisma Agustino Recoleto y al fin, después de más de 30 años, esto es una realidad. En lugar del obispo, en representación del obispo de Cuernavaca, estuvo en la inauguración el padre Álvaro Macice. El padre Álvaro Macice fue Agustino Recoleto durante muchos años. Se hace órdenos sacerdotes dentro de la Orden de Agustinos Recoletos, que hace ya algunas décadas, que es el vicario del obispo de Cuernavaca y él estuvo acá acompañando a los frailes. Más de 30 sacerdotes Agustinos Recoletos, unas 50 monjas Agustinas Recoletas de vida contemplativa, unas 15 misioneras Agustinas Recoletas y una veintena de laicos Agustinos Recoletos. Hemos estado acá reunidos junto con los arquitectos y los ingenieros. Acá tengo cerca de mí al ingeniero, sí, hombre, por favor, Carlos Esquivel, y él nos va a narrar la historia de lo que ha sido desde marzo del 2013 a marzo de este año para la construcción de esto, que son más de 7.000 metros cuadrados. Adelante. Sí. Bueno, ha sido un excelente proyecto por parte de los padres de Agustinos Recoletos. Nos ha llevado a muchas reflexiones y muchas cosas de quitar y poner en el proyecto, pero finalmente hoy se ve esto realizado y nos da mucho gusto el que compartir con todos ustedes este proyecto tan bello y ojalá tengan la oportunidad de conocerlo más adelante. ¿Qué tal si nos describe, por favor, ingeniero, la construcción que es de más de 2.000 metros, en un terreno de más de 7.000 metros? ¿Nos describe las áreas que hay, cuántas habitaciones, para cuánta gente está hecha esta casa de retiro? Sí, con mucho gusto. En realidad son tres módulos de habitaciones, en donde existen cada uno de los módulos, 10 habitaciones, se puede compartir con dos personas que pueden habitar en cada uno de los lugares, estos módulos habitacionales. También tenemos un comedor para 70, 80 personas, equipado con una cocina totalmente equipada también, y zona de lavado, tanto de ropa como de la propia losa del comedor. Aquí también tenemos un salón de usos múltiples, en donde en futuro se tendrán muchas realizaciones de conferencias, muchas realizaciones de situaciones de espiritualidad, como ya lo han connotado los padres. Y finalmente dejamos al último la capilla, que quedó en una forma muy especial decorada, en un proyecto muy bonito, muy ambicioso, por parte de los padres de los últimos recorretos, que interactuamos con ellos para que se diera este proyecto. Así también el atrio, que lo conforma, y que es un lugar, en forma general, con varios jardines que le dan mucho ángel a todo este proyecto. Muchas gracias. Ahora vamos a platicar con el arquitecto, que también trabajó en la construcción de esta obra. ¿Su nombre, por favor? Luciano, Luciano Rieta. Luciano Rieta, platíquenos cuál es su experiencia como laico en la construcción de obras para religiosos y religiosas, que ya me lo he encontrado en varios de los espacios físicos, donde habitan los religiosos. Entonces, por ejemplo, la obra de caridad de los Agustinos Recoletos, que es el Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral CARDI, que está instalado en la Colonia Doctores, donde atienden más de 40 mil personas cada año, que son los familiares de los pacientes internos en los hospitales de la Colonia Doctores en la Ciudad de México. Y bueno, esa obra de caridad, un edificio de seis pisos maravilloso que usted ha construido, y ahora le toca esta casa de espiritualidad magnífica, donde se percibe un ambiente de verdad, de recogimiento y oración. ¿Qué significa para usted como laico? Bueno, para mí ha sido una experiencia hermosa, una oportunidad que agradezco mucho a los padres, a los frayes. Tenemos ya 12 años junto con ellos, caminando en comunidad, y para mí ha sido un gusto enorme, ha sido una experiencia formidable, porque creo que logramos un objetivo particular, decir, un lugar muy acogedor y muy adecuado para lo que va a ser ahorita el crecimiento espiritual aquí en este lugar. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora voy a platicar con Rodrigo Ledesma, él acaba de dejar la presidencia de la Fraternidad de Agustinos Recoletos de Querétaro. Estos son los seglares Agustinos Recoletos, más de 40 en la ciudad de Querétaro, que forman parte de la orden y que comparten vida con los frailes Agustinos Recoletos y las monjas. ¿Qué significa para los laicos Agustinos Recoletos tener al fin una casa de espiritualidad que se soñó tener desde hace 30 años y al fin se cuenta con ella para retiros, cursos, talleres, seminarios? Bueno, como tú dices, es una área para aprovechar, es un momento para poder tener un lugar de crecimiento en comunidad, que tengamos un espacio donde podamos reflexionar, crecer en la espiritualidad, crecer en el Señor, y es un lugar donde, como las instalaciones lo permiten, seguir creciendo en comunidad, que es algo que, como usted repete, buscamos. El corazón de Cristo se muestra en nuestras acciones y aquí lo que queremos es que podamos realmente poder venir, disfrutar en presencia del Señor, tener un crecimiento personal y sobre todo comunitario. Muy bien. También nos explicaron los frailes al inicio, antes de la ceremonia religiosa, que la capilla era ecuménica. Si bien es cierto que hay sagrario y hoy mismo se ha puesto una hostia viva dentro del sagrario, de todas formas el espacio está abierto a cristianos de cualquier denominación, al menos así entendí, para que ellos tengan acceso a la filosofía y espiritualidad del obispo de Ipona, de San Agustín, que es muy reconocido en el ambiente laico, incluso entre los no creyentes, muy, muy reconocido como filósofo. Puede ser una aproximación al conocimiento del Evangelio a través de San Agustín, independientemente de qué fe profesen o si no profesan incluso. Claro, realmente San Agustín no es privativo de los católicos, realmente es un parteaguas en la filosofía, es un parteaguas para la vida individual, ya que no parte de Cristo como tal, sino que Cristo está vivo en nuestro corazón, y de ahí tenemos que buscarlo para crecer y cambiar. Nuestro cambio debe ser personal, debe ser del interior, y sobre eso estemos marcando nuestro accionar diario. Con esa congruencia no es nada más exclusivo de nosotros, los católicos, sino es de todas las religiones, y sobre todo que cada uno de ellos tenga un espacio también de compartir y de contar a Cristo en su corazón. Rodrigo, tú acabas de dejar la presidencia de la fraternidad, pero continúas con la presidencia de la Federación Mexicana de Seglares Agustinos Recoletos. ¿Cuántos laicos Agustinos Recoletos hay en la República Mexicana, y a qué se dedican? Bueno, hay como casi 300, 350 en todo el país, somos alrededor de nueve fraternidades, aquí en Cuernavaca está iniciando un proyecto de fraternidad actualmente, para nosotros hablaremos de todo tipo de gente y de todo tipo de edad. En Querétaro es una fraternidad joven, tenemos una promedio de edad de 48 años, con 42 personas al momento, y estamos siendo un poquito de ejemplo, siendo un ejemplo de la fraternidad de la Ciudad de México, también un ejemplo de vida, de lo que puede ser la joven dentro de las maternidades. Si bien mucha gente que está en la fraternidad es un espacio ya después de jubilados, pues estamos perteneciendo a ella, gente que estamos con distintas profesiones, trabajos, oficios, buscando en nuestro crecimiento diario Cristo, y en nuestro accionar diario también, con la congruencia que nos lleva a tener a Cristo al corazón, a todo lo que hacemos. Muchas gracias, Rodrigo Ledesma, presidente de la Federación de Agustinos Recoletos de México. Gracias. Se refiere, su presidencia es a la Federación de Siglares Agustinos Recoletos de México. Voy a tratar de acercarme a Sofía del Bosque, ella es miembro del Centro de Espiritualidad Agustinos Recoleta de la Ciudad de México, para que nos platique cómo en el caso del Centro de Espiritualidad Agustinos Recoleta de la Ciudad de México, el servicio es móvil, va de parroquia en parroquia, llevando una serie de cursos y talleres. Sofía del Bosque, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tere, qué gusto saludarte en esta ocasión tan importante. ¿Qué es lo que ha hecho el Centro de Espiritualidad Agustinos Recoleta en la Ciudad de México? Sabemos que también hay un símil en Querétaro, y ahora al fin como casa de retiro, casa de formación y oración para hospedaje, aquí en Cuernavaca. Pero en el Distrito Federal, ¿qué es lo que han venido haciendo? Bueno, fundamentalmente, desde mi punto de vista, que yo soy formadora, pues nos hemos dedicado a dar los talleres, todo el taller de espiritualidad, que está de acuerdo a la metodología IFAR, y que se ha ido proponiendo, como decías tú al principio, en todas las parroquias. Con el mismo lenguaje agustiniano y con la misma metodología de irnos acercando en los tres amores de Agustín y en toda su filosofía y en toda su espiritualidad. En esta ceremonia religiosa se puso mucho énfasis en el mural pintado por Jaime Domínguez, quien ha hecho un gran número de obras históricas para los agustinos recoletos, representando a los santos de la orden, como son Santa Rita de Casia, Santa Mónica, San Agustina, Lito Imposirio, San Ezequiel Moreno, San Nicolás de Argentino y muchos otros. Acá vemos en este mural la escena de Betania, la familia de Betania, los amigos de Jesús, que son María la contemplativa, Marta la activa y Lázaro, el muy, muy amigo a quien Jesús resucitó. ¿Nos puedes platicar lo que esto significa para la espiritualidad agustiniana ahondando en lo que se dijo durante la ceremonia religiosa? Sí, yo creo que para Carlos lo definió muy bien y lo resumió perfecto. Para mí significan los tres amores de Agustín. El ajorcasto, que es el amor contemplativo representado en María Magdalena, el amor ordenado, que es el amor comunitario y fraterno representado por Lázaro, por la amistad que tiene con Jesús, y el amor apostólico, el amor difusivo, que está representado por María y todos los servicios que tenemos que dar y la misión de evangelizar. Muy bien, Sofía del Bosque, muchas gracias y mucho éxito con este centro de espiritualidad. Gracias, Tere. Hasta luego. Pues estamos acá disfrutando los pasillos, los jardines, la capilla, el comedor, y todos los espacios de recogimiento que nos ofrece la Casa de Espiritualidad Agustino Recoleta. Todavía no se le pone un nombre, aunque la capilla está dedicada a Betania, la casa en sí todavía no tiene un nombre. En este momento están todos reunidos en el Salón de Usos Múltiples, escuchando el mensaje del superior de la Orden de los Agustinos Recoletos. Voy a tratar de acercar el micrófono. Tere, platícanos acerca de cuál es el ambiente que se vive en este día de fiesta para toda la Orden de Agustinos Recoletos. Pues en este momento todo el mundo está muy contento y les voy a poner el audio del mensaje del superior general. Les voy a poner en el celular. ¿Tere? Tere García, no se escucha el audio que nos estás mandando, vamos a tener que ir a una pausa comercial, regresamos para tratar de restablecer la comunicación. ¡Suscríbete al canal! 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 proyecto que acariciamos, que soñamos, que buscamos, pues hoy lo vemos hecho realidad. ¿Qué significa? Pues significa, como decías, un lugar muy especial donde nos vamos a dar cita para crecer en el encuentro con el Señor Jesús, con el Maestro Interior, para crecer en el encuentro entre nosotros como familia y para ir aprendiendo desde la oración, desde el encuentro, a fortalecer a nuestra iglesia, que necesita sangre nueva, ideas nuevas para la evangelización, para el servicio de los más necesitados, para compartir este gran regalo que nos ha dado Dios a la familia Agustemo Recoleta, nuestro carisma. Antes del corte de este programa que se está transmitiendo en vivo a través de Anunciación TV y que nos están apoyando con las imágenes que les hicimos llegar hace un momento en fotografía fija, y se está ilustrando de esta manera en la serie telefónica. Antes del corte estaba el padre Miguel Miro, es el superior general de la orden de Agustino Recoleta. ¿Qué dijo en su mensaje? Bueno, él yo creo que utilizó al menos unas 30 veces la palabra encuentro, y nos vino a animar y exhortar a que efectivamente este sea un lugar de encuentro. Encuentro con Dios, encuentro con nosotros, y encuentro con el más necesitado, en cuanto que de aquí generemos los proyectos de la nueva evangelización y de atención a los pobres de toda nuestra sociedad, en este caso mexicana, y bueno, y también costarricense. Entonces, lo recalco, ¿verdad?, una invitación a ese sentido de familia, de comunión, de encuentro, desde el encuentro, salir al servicio. Muy bien, muchas gracias y felicidades, Fray Carlos González Castellanos, y él es el vicario de la orden de Agustino Recoleta para México y Costa Rica. Gracias. Muy bien, mucho gusto. Hasta luego. Ahora estoy con Fray Juan Ramírez Sixtos, él es el responsable de la promoción vocacional, que al paso del tiempo ha ido comprendiendo, no solamente a nivel orden Agustino Recoleta, sino a nivel Iglesia Católica, que la promoción vocacional debe ir dirigida en favor de todos los tipos de estilo de vida y de todos los carismas, según la peculiaridad de cada persona sea llamada para vivir a Dios, sea casado, soltero o religioso. ¿Va a haber algún uso para la promoción vocacional en esta casa, Fray? Sí, saludo a todos los que nos escuchan. Sí, claro que esta casa será un centro de irradiación de la espiritualidad de Agustino Recoleta, al servicio de la Iglesia, por supuesto, donde intentaremos buscar la voluntad de Dios, sobre todo ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, el plan vocacional con el cual ya nacemos, pues sería descubrirlo, reforzarlo y orientarlo, dejándonos mover por el Espíritu Santo. Sí, también pienso que esta casa de oración, de reflexión, va muy en consonancia con la nueva evangelización, que nos invita a tener un encuentro personal con el Señor. Y qué mejor que un lugar como este, del silencio, en la paz, en el retiro, para ese encuentro con Cristo y preguntarle, ¿qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Pedirle al Señor, Señor, si tú me quieres tanto y me amas tanto, has hecho tanto por mí, ¿qué puedo hacer yo por ti? Creo que va por ahí y esta casa es fenomenal para eso. Y una vez que tengamos esa experiencia, también responderle al Señor como discípulos visioneros en el seguimiento enamorado de Cristo. Muy bien, muchas gracias, Frank y Juan Manuel Ramírez Sixto, responsable de la promoción vocacional de la Orden de Agustinos Recoletos en la Vicaria México-Costa Rica. Ahora me aproximo a Frank René Lozano Aris Méndix, el coordinador de espiritualidad y formación de la Vicaria de los Agustinos Recoletos en México y Costa Rica. Espero que nos resulte accederle su voz en el interior del municipio y la algarabía de todas las personas que están acá. René Lozano, coordinador de espiritualidad y formación de la Orden de Agustinos Recoletos, ¿de qué manera van a aprovechar los distintos centros de espiritualidad Agustinos Recoletos de Querétaro, Cuernavaca, en México, esta casa de espiritualidad? Bueno, en primer lugar, organizando las rondas de ejercicios espirituales para todos los bailes, después tendremos todos los módulos de formación también para los religiosos y todo lo que conlleva también la formación para las religiosas Agustinas Recoletas, que son varias tandas durante el transcurso del año para ambos. Muy bien. ¿Qué aplicaciones habrá de parte de los laicos Agustinos Recoletos a esta casa de espiritualidad? Bueno, hay un equipo, tanto religioso, religiosas y laicos, que iremos aportando de acuerdo a las temáticas, de acuerdo a los contenidos que se nos vayan pidiendo, pero todos iremos colaborando de manera coordinada, simultánea, y para ir dando lo mejor de nosotros a las personas que vengan a convivir, a formarse a esta casa de espiritualidad. Muy bien. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Ahora voy a permitirme presentarles a Lourdes Lara, que ella es Celera Agustina Recoleta de México, periodista, socióloga, profesora de la Universidad de Periodismo y Arte en Radio y Televisión en la Ciudad de México, un colegio fundado por nuestro querido Guillermo Pérez Verdunzco, un periodista conocidísimo que nació al periodismo en México, junto con Jacobo Sadrudovsky por mencionar algún nombre. Pero tú, Eduardo, conoces muy bien a Lourdes Laraque, Eduardo González Chiu, exalumno, titulado de la Escuela de Periodismo y Arte en Radio y Televisión PARTE. Te la dejo para que la entrevistes, Eduardo, es para ti. Chiu, qué gusto. Profesora, ¿cómo está? Encantada de hablar contigo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta y muy gusto por estar hablando contigo. Bueno, platíquenos, ¿cuál es este ambiente que se vive por allá? ¿Cuál es el ambiente que se están festejando toda la Orden de Agustinos Recoletos? Mira, es la inauguración de la Casa de Espiritualidad, que va a ser un centro de reunión para formación, para misión, para evangelización. Y realmente el espíritu que se vive es de una gran fraternidad, de una gran unidad. Estamos representados todos los sectores de la fraternidad, de la Orden en Agustinos Recoletos, fraternidad, religiosos, religiosos. Y bueno, realmente ha sido un día muy bello. Platíquenos, ¿cómo ha sido la jornada del día de hoy? Mira, se inició con una bendición de la capilla y de todos los espacios. Esto implica el altar, el amor, el salario. Se hizo mención con mucha claridad a cuál ha sido el proyecto, la utilidad que va a tener, la dificultad que implica un tipo de concreción de este tipo de proyectos. Y después, bueno, ya solamente se hace recibir un mensaje por parte del general de la Orden, grabado, que todos pudimos escuchar en el Salón de Usos Múltiples. Y ahorita estamos degustando de una deliciosa comida. Ajá, perfecto. Oiga, ¿y nos puede platicar cuáles son los servicios que va a ofrecer esta casa de encuentro? Mira, es una casa de encuentro donde van a poder venir diferentes grupos de la Orden y no de ella, a tener reuniones de trabajo, ejercicios espirituales, misiones, formación, formar los nuevos cuadros que van a trabajar en la formación de la espiritualidad de Agustino Recoleto. Para usted, para la profesora Lourdes de Araque, ¿qué significa pertenecer a la Orden de Agustino Recoleto? ¿Qué es la Orden? No, para usted, ¿qué significa pertenecer a la Orden de Agustino Recoleto? Muchísimo, muchísimo. Esto es una oportunidad enorme que me dio el señor, ya en una etapa muy tardía de mi vida, me hubiera gustado hacerlo antes, pero que me ha permitido vivir una espiritualidad agustiniana maravillosa, un reencuentro con el señor desde una perspectiva que yo nunca había vivido. Perfecto, profesora, muchísimas gracias. Un placer saludarla. Igualmente, Eduardo, me ha dado mucho gusto, te voy a pasar a Tere. Perfecto, gracias. Gracias, Eduardo. Pues acabamos de escuchar a Lourdes de Araque, periodista mexicana, socióloga, catedrática de la Universidad de Periodismo, Arte, Radio y Televisión. Ahora vamos con el padre Álvaro Matiz, él es diosesano actualmente, pero fue Agustino Recoleto, de hecho se ordenó sacerdote dentro de la Orden de los Agustinos Recoletos, y hoy vino en representación del obispo de la diócesis de Cuernavaca o de Morelos, ¿cómo se dice? De Cuernavaca. Cuernavaca, te lo dejo Eduardo, platícanos cuál es tu experiencia después de volver a, pues ahora, a inaugurar esta casa de espiritualidad, porque te tocó ser de los que hace 30 años soñaron que existiera esta casa, Álvaro, adelante. Bueno, la experiencia de volver aquí a estar es una experiencia, yo diría, envolvente, efectivamente hablando, porque es encontrarme como dentro y fuera a la vez, primero, por el afecto de los reales, dentro, porque hay una relación muy cercana, pero desde fuera un poco ya como institución diosesana que recibe una gracia como esta, pienso que es algo muy bonito y significativo, una gran experiencia. Pascual. ¿Y de qué manera apoyará o aprovechará, mejor dicho, el obispo de esta casa de espiritualidad donde caben 100 personas para hacer oraciones, tomar cursos, retiros, talleres, etcétera? Yo creo que este Abre para la Dios es una gran posibilidad porque tenemos la posibilidad de encontrarnos ya sea por decanatos o por zonas, sacerdotes o sacerdotes con comunidades se presta muy bien para, incluso para hacer una celebración de ejercicios en dos tandas y se pueden ayudar muchísimo a la Dios. Claro, mientras que entre los celulares agustinos recoletos o las religiosas y religiosos de la orden, pues tendrán que hacer planeaciones con mucho tiempo de antelación. La Dios es si puede invitar a las distintas parroquias a la filigresía de todo Cuernavaca, por lo menos, y de Aguatepec y otros lugares, de otros municipios dentro de Morelos, o que vengan y tomen cursos de un día o dos días y que tengan que programarse con mucho tiempo de anticipación. Sí, además de que me estaban comentando que hay una página web en la que podemos entrar y podemos hacer el contacto. Por supuesto, tenemos abierta esa posibilidad. ¿Cuál sería la página o la preguntamos así? No, la página no sé, pero me comentaron ahora en la conversación ahí en el pasillo que ya había una página de Javier que podíamos consultar. Bueno, por lo pronto podemos contar con la información a través de www.agustinosrecoletos.org o www.agustinosrecoletos.com y seguramente ahí estará, a su vez, el link a la página propiamente de esta casa de espiritualidad, Agustino Recoleta. Padre Álvaro Macieju, tú eres el vicario de la diócesis de Cicurnavaca. Soy el secretario canciller y como no pudo asistir el señor obispo ni el vicario, entonces me encargaron a mí como secretario canciller de la diócesis. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas participado también en nuestro programa de anunciación TV y pues tu representación de parte del obispo en esta casa de espiritualidad. Hemos visto que es muy grata para la orden de Agustinos Recoletos por tu historia como Agustinos Recoletos. Sí, para mí también, además, yo creo que para la diócesis encontrarse un lugar tan especial aquí tan bien organizado y bien construido, tan cerca de todas las parroquias de Cicurnavaca, es una gran, gran oportunidad. Yo considero que este es un centro de espiritualidad que se abre como pozo de la gracia de Dios para todos los católicos de Morelos. Aprovecho para darte saludos de parte de Mauricio Melgar Álvarez y su hermano Rafael Melgar Álvarez, que es el productor de este programa. Ah, igualmente para ellos, siempre recuerdo a Mauricio con muchísimo cariño. Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros, gracias. Tere, el tiempo se nos está agotando, platícanos por último, como para todos nuestros amigos, dónde podemos encontrar esta casa y cómo podemos llegar, por favor. Bueno, esto es la calle de Hidalgo, número, déjame preguntar exactamente, en la calle de Hidalgo, número, qué, en la calle de Hidalgo, número, no se sabe, en la calle de Hidalgo, número 211, en Aguatepec, Morelos. Nos acabas de dar la página de internet, también ahí podemos encontrar la ubicación, ¿no? Y cómo, si ahora se ve consigo la página de internet, pero el padre, el padre, el padre de Hidalgo, va a explicar cómo se llega a esta casa de espiritualidad. Excelente. ¿Quién habla? ¿Qué tal, Eduardo? Desde Anunciación TV, padre. ¿Dónde está? En México, en la ciudad de México. Bueno. Sí. Sí, padre, platícanos, díganos cuál es la ubicación para llegar del DF a Cuernavaca, donde se encuentra esta casa de encuentro. Mire, vengan, van a venir por la autopista. Efectivamente, llegamos por la autopista. Bueno, por la autopista, salgan, si es la primera entrada a Cuernavaca. En la primera entrada a Cuernavaca, ahí, y... Ahí, ahí, se salen, ahí. Excelente. Sí. Inmediatamente se van a encontrar con una glorieta que se llama Glorieta de la Paloma. Glorieta de la Paloma. Sí. Inmediatamente se van a encontrar con una glorieta que se llama Glorieta de la Paloma. Ahí va a estar la glorieta. ¿De acuerdo? Sí, excelente, padre. Ven la vuelta a la glorieta y van a ver un letrero que pone... Eh... Tepoztlán. 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 Y... Por lo menos Tepoztlán y Aguatepec. Vayan por esa calle. Por esa carretera. Rumbo a Tepoztlán. ¿Eh? Excelente. Vayan rumbo a Tepoztlán y van a pasar primero un pueblo que se llama Ocotepec. ¿Ocotepec? Sí, Ocotepec. Sí. Es toda zona urbana, o sea que... Pero pregúntale, Ocotepec. Lleguen adelante a Aguatepec. Aguatepec. Adelante a Aguatepec. Sí, después de que pasan Ocotepec, sigan a Aguatepec. Aguatepec. Si van por la carretera principal por la que van ustedes. Sí. Van a preguntar a ver dónde está la calle Miguel Hidalgo. Ok, algún transeúnte que vaya pasando. Preguntamos cuál es la calle de Miguel Hidalgo y él nos dará la indicación. Exacto. Miguel Hidalgo sale a la calle por la que vienen ustedes. Excelente. Entonces, esas la agarran a la derecha. Y Miguel Hidalgo a la derecha la agarran. Miguel Hidalgo a la derecha y de esa manera vamos a poder llegar a esta casa de encuentro. Padre, le agradecemos. Sí, por ahí bajan, bajan hasta el número. Sí, bajamos al número. ¿Qué número es, perdón? 211. 211, letra A. Y de esa manera vamos a llegar a la casa de encuentro de la orden de Agustino Recoletos. Padre, le agradecemos muchísimo el... Y si no, le llaman a ti, le salgo yo con el coche a reconducirlos aquí. Ok, padre, le agradecemos muchísimo el tiempo de su llamada. Muchísimas gracias. Me despide un momento, que le salgo a Tere. Gracias, Eduardo. ¿Te vas a escuchar la voz? La ubica... De un fraile Agustino Recoleto. Así es el ambiente. Me has insistido mucho en preguntar cómo es el ambiente. Pues el ambiente es fraterno, afable, cariñoso, entrañable, súper sencillo. Uno se siente súper cómodo y a gusto entre estos frailes monjas y naicos Agustinos Recoletos. Que lo que hacen es mostrar el corazón y es con el corazón con el que hablan. Prácticamente... El último a Precariedad Cero para cerrar este programa, él nos va a dar la página web donde está toda la información referente a esta casa. Excelente, Tere. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Pues nada, la página referente a todo lo que es la espiritualidad, seguimos alimentándola en www.feartn.com. Allí pues todos podrán disfrutar y compartir en la espiritualidad agustiniana. Una forma diferente de vivir. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Tere García, regresamos contigo, nos tenemos que despedir. Te agradezco el favor de tu atención y muchísimas gracias por todas estas experiencias que nos has platicado. Muchas gracias a ti, Eduardo, y saludos a todo nuestro público. Un abrazo grande y claro, saludos también a Celeste Sainz de Miera, que nos ha prestado este espacio de Anunciación TV en este horario que es de ella, para poder transmitir esta fiesta para ustedes. Gracias. Gracias, Tere. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Al nombre de Rafa Melgar, jefe de esta producción, en nombre de todos, Eduardo Chiles de Arasgracias, hasta la próxima. Si hay soluciones, aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos guión bajo, guión bajo hermanos.